Iniciaron la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata de Elegido el Refugio, lugar donde el alcalde Marco Antonio González manifestó que una prioridad principal de su gobierno es brindar calles más fluidas y en mejores condiciones para transitar. La calle Emiliano Zapata es una de las arterias más circuladas en Elegido el Refugio y por ello, el gobierno municipal atendió la gran necesidad de habitantes y automovilistas que diariamente se dirigen a sus lugares de trabajo por esta arteria tan importante. Si estas obras no se autorizaran por el consejo, no se podrían hacer. Así que le agradecemos mucho que siempre nos acompañe tomando parte de la decisión de estas obras. Yo quiero agradecer el esfuerzo de todo el departamento de desarrollo social y de obras públicas que en forma conjunta han estado trabajando para hacer realidad esta obra. Es una obra que venimos a entregar el día de hoy con mucho cariño. Se han revisado los detalles. Tenemos mucha esperanza en esta obra. Por esta arteria circulan una gran cantidad de vehículos, pero sobre todo circula nuestra esperanza, verdad, por aquí. La esperanza de tener calles más fluidas. El director de obras públicas, Luis Omar Almazán, comentó que los trabajos de rehabilitación consisten en el bacheo de la calle Emiliano Zapata desde Porfirio Díaz hasta Niño Artillero y de Porfirio Díaz a la calle Allende, en donde además del bacheo se aplicará una carpeta asfáltica, trabajos donde se invertirá un billón 242 mil 558 pesos. Los beneficiarios y habitantes de este sitio agradecieron a las autoridades por el proyecto que dio arranque y que tiene como finalidad rehabilitar una importante arteria de este ejido.